...y lo hacemos avanzando. Los siguientes asuntos. Varios ictus seguidos hicieron de Ana una mujer completamente dependiente. No anda sola, anda con un taca-taca, con la ayuda del taca-taca, pero hay que dañarla, ponerle la comida, hacérselo todo. Ella no podía subir las escaleras, entonces he tenido que adaptar lo que tengo, el salón. Hace unos tres meses que se pone en contacto conmigo la asistenta social y me dice que porque ha habido un cambio de domicilio, pues mi madre no tiene derecho a esa prestación. Bueno, parece que hemos tenido un problema con la emisión de ese avance del tema de la dependencia que nos llegaba desde Cádiz. Hay más asuntos que queremos avanzarles en los siguientes sumarios de actualidad de los equipos que hoy han trabajado aquí, en Andalucía Directo. La gremial del taxi de Granada se convierte en pionera en toda España al implementar un sistema para invidentes en sus coches. Es un gran avance y me viene fenomenal, a mí y a todo el colectivo de personas ciegas. También en la puerta tenemos la matrícula, el número de teléfono y el número de licencia. Una cosa importante es que tú, por tus propios medios, puedas acceder a algo que los demás visualmente seguro que tienen más posibilidades y nosotros si no nos lo facilitan en braille o sonoro, pues no tenemos esa opción. Un sistema que permitirá que invidentes como Margarita puedan escuchar el coste total de su carrera y se lo vamos a contar en unos minutos aquí en Andalucía Directo. Arranca la 34 edición de la muestra ganadera más importante de Sierra Magina. Aquí disfrutan los mayores y los chicos. ¿Y eso es lo que hay? ¿Y eso es lo que hay? ¿Usted quiere que el día de mañana se encarguen sus nietos de sus becerros? De lo que yo llevo por delante, que acto es. ¿Cuánto año lleva usted como pastor o como batino? Desde que estaba chico. ¿Esta labor se está perdiendo? Está casi perdida en Andalucía. ¡Mira qué bonita! ¡Ole! ¡Con una mano sola! ¡Ole! Le vamos a contar todos los detalles ahora mismo aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Hoy nos vamos de feria y como manda la tradición, antes nos damos una vuelta por la Feria Internacional de Alfarería Alfar Almería 26 ediciones, coincidiendo con la Semana Grande Almeriense. Porque a la gente de Almería le gusta mucho la cerramica. Esto no puede faltar ya. Y concurso de trajes de flamenca, esta vez en categoría de adultos. Y es que en la Feria de Almería las mujeres están bellísimas que no falta de nada, que aquí nos vestimos con esta clase y este estilo. Son vestidos camiseros, un poquito más fresquitos y que van genial para esta feria. Y terminamos en los ambigúes de Feria de Mediodía, con buen ambiente, etapas y ambiente, porque viva la Feria de Almería. Y con este salero se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Y empezamos contándoles que la Plataforma María Blanca se ha manifestado esta mañana en Sevilla para mostrar su apoyo a la familia de Rocío Cortés, la joven sevillana muerta, en un ascensor del Hospital de Balme. Y lo ha hecho Lola Trigoso en directo con reivindicaciones, con consignas. Buenas tardes, Pat. Pues han estado arropados, como tú has dicho, por la Plataforma María Blanca. Se han presentado allí también el padre y el marido de la víctima. Y entre otras cosas han pedido a la Junta de Andalucía que dé la cara y que hable del tema. Hoy también ha hablado el abogado de la familia, Ernesto Sanguino, que ha quedado muy claro que no van a emprender ningún tipo de acciones legales y eximen de cualquier responsabilidad al celador que acompañaba a Rocío Cortés el pasado domingo en un traslado de planta. Han reiterado que creen que él cumplió todos los protocolos necesarios para ese traslado y que las denuncias irán dirigidas contra el centro hospitalario, contra la Junta de Andalucía, contra la empresa de mantenimiento de ascensores y también contra el fabricante. Mañana tiene previsto el abogado reunirse con la familia para perfilar esta demanda y, entre otras cosas, ha señalado que hay que tener en cuenta factores como, por ejemplo, que la empresa de fabricante de los ascensores ya no es tan activa, ya no es una empresa que exista. Y, en cuanto al mantenimiento, quieren saber si se realizaron las revisiones necesarias y en la fecha que marcaba el protocolo. Mañana se reunirá, como te he dicho, con la familia y tiene pensado personarse oficialmente en la causa ante el juzgado de instrucción de Sevilla el próximo mes de septiembre. Las denuncias que sí se han presentado por escrito ante la dirección de este hospital y ante la inspección de trabajo, aparte de la responsabilidad civil o penal que se pueda derivar de la investigación judicial que se está llevando a cabo, evidentemente debe de haber una responsabilidad política. Son algunas de las repercusiones que está teniendo este caso impactante en el Hospital de Balme de Sevilla. Y tremenda es la situación y angustia la que sufre la familia de Ana, una señora de 80 años que padece una dependencia severa y a la que la administración concedió los 300 euros de ayuda para que alguien la cuidara. Sin embargo, ese dinero nunca llegó y cuando se fue a vivir con su hija le retiraron la posibilidad de ayuda. Hoy hemos estado atendiendo a esta familia. No anda sola, anda con un taca-taca, con la ayuda del taca-taca, pero hay que dañarla, ponerle la comida, hacérselo, todo. Es una gran dependiente. Cuatro ictus seguidos hicieron que Ana dejara de valerse por sí misma hace hoy siete años. Ella estaba trabajando y estaba estupendamente, llevaba su casa, sus nietos, todo. Estaba muy bien, pero a consecuencia de eso ya no se puede valer por sí misma. Pues en el 2012, cuando se solicita la ley de dependencia, viene de la asistenta social a casa, la ve, ve que no puede hacer nada por sí sola y entonces aquí lo pone, tiene un grado 3, un nivel 1 de gran dependencia. Ahí es cuando se reconoce que mi madre no puede hacer nada por ella sola y que necesita ayuda, claro. Sin embargo, el dinero para pagar su asistencia, 300 euros al mes, nunca llegaron. No tenemos contestación ninguna en cinco años. O sea, pasa el tiempo y nada. ¿Vosotros vais frecuentemente? Claro, a preguntar qué es lo que pasa con la dependencia de mi madre. Entonces, nada, ahora mismo hay un parón en Cádiz y no se puede hacer nada. ¿Esa es la explicación? Esa es la explicación que nos dan. Hace unos tres meses que se pone en contacto conmigo la asistenta social y me dice que porque ha habido un cambio de domicilio, pues mi madre no tiene derecho a esa prestación y en la casa no puede estar. Era o un asilo o traerme la casa. Y aquí, en casa de su hija, Ana María, lleva viviendo desde hace casi dos años. Ella la escalera no la puede subir, entonces he tenido que adaptar el salón. La puso aquí la cama para que ella pueda dormir. Ahí está, aquí está su cama, que aquí tenía yo un sofá, un tres más dos, y lo he tenido que quitar para que ella se quede y esté cómoda, claro. La necesidad hizo que su hija se convirtiera en su cuidadora, renunciando incluso al trabajo que tenía. Mi día a día es estar aquí en casa con ella y, bueno, la necesidad es que la tenga cubierta y que sea feliz. Y, en fin, en casa somos muchos y nada más que entra un sueldo, es el de mi marido. Y así no hay forma, claro que no, porque yo ya no tengo vida, no tengo vida social. Todo es el estar aquí en casa y que vengan amigos aquí a cenar, pero nada más. Vienen nietos, vienen mis hermanos, todos estamos pendientes de ella. Me parece algo ilógico que nos denieguen la ayuda por un simple cambio de domicilio. No tiene ninguna lógica. Ella sigue estando en las mismas condiciones en una casa que en otra, por una necesidad. No es porque ella se haya ido de vacaciones, vamos, que es que le hace falta. Por un cambio de domicilio, pero mi madre sigue teniendo las mismas necesidades que tenía cuando estaba en su casa y en su casa no podía estar. Entonces, me la he tenido que traer porque un asilo, vuelvo a repetirlo, un asilo no podía ser. Ella no quería estar en el asilo. Ni yo tampoco lo iba a permitir, claro. La reforma de la ley de dependencia impuso nuevos requisitos, como que el cuidador lleve al menos un año conviviendo con la persona merecedora de la prestación, algo que Ana María y su madre no cumplían en el momento en que la solicitaron. Pero ahora sí, y aunque desde la Delegación Territorial de Políticas Sociales reconocen la tardanza en la tramitación de su expediente, aseguran que ya se está trabajando para resolverse cuanto antes. Y seguimos hablando de personas discapacitadas y de un sistema innovador que ya se ha implantado en Granada. Escuchen. Es el sonido que se puede escuchar en los taxis de Granada. Son pioneros en España, los primeros en ofrecer a sus clientes invidentes el servicio de tarifas y coste tanto de forma sonora como en braille. Que robamos la experiencia con una usuaria de taxis que es invidente, que es ciega, y esta es lo que nos ha contado. Granada se convierte en pionera al ser la primera ciudad de España en implementar un sistema para invidentes en sus taxis. Hay un decreto por ahí que obliga a los vehículos para personas con discapacidad a llevar las tarifas en braille. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, el ayuntamiento se puso en contacto con la ONCE y a través de ello se va a implementar en todo, absolutamente todo, y que tenga la misma posibilidad que una persona cualquiera de saber en qué taxis se están subiendo, qué tarifa es la que se está utilizando en ese momento, etc. Bienvenidos al servicio de taxi. Oye, Sergio, esto es lo que van a escuchar a partir de ahora todos los invidentes que se suban en un taxi de Granada. Claro, es una cosa nueva que estamos implantando en los tarifímetros. ¿A ti te da ciertas garantías tener este sistema parlante? Hombre, claro, es otra forma de tener más clientes también, porque los invidentes a veces a lo mejor no se pueden fiar del importe de la carrera. Buenas tardes, ¿dónde le envió el taxi? A la calle Construcción número 17. Mire, por favor, dígale que soy una persona invidente, ¿vale? Venga, por un momentito no cuelgue y le decimos el número de taxi. Venga, muchas gracias. Gracias a usted, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, bueno. Soy el taxista. Ah, muy bien. ¿Ha pedido usted el taxi? Sí, lo he pedido. Acompáñame. Estupendo. Bienvenidos al servicio de taxi. Uy, qué bien tenéis esto montado ya, ¿no? ¿Tenéis las tarifas, la información de las tarifas también? Pues mira, aquí las tienes. Vamos a ver. Margarita, ¿qué supone para ti tener algo tan sencillo en principio como tener las tarifas en braille? Bueno, una manera de acceder a la información en las mismas posibilidades que tienen los demás. ¿Supone seguridad, supone confianza? ¿Qué supone? Pues sobre todo seguridad porque, bueno, a ver, si lo preguntamos nos lo van a facilitar, pero es una cosa pues importante que tú por tus propios medios puedas acceder a algo que los demás visualmente pues seguro que tienen más posibilidades y nosotros si no nos lo facilitan en braille o sonoro pues no tenemos esa opción. Mira, también tienes aquí las tarifas por voz en vez de en braille. Te las pongo para que las escuchen. Tarifa 1, bajada bandera 1,52 euros. También en la puerta tenemos la matrícula, el número de teléfono y el número de licencia del taxi. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿qué la tenemos aquí? Con la manilla para abrir encima. Ah, qué bien. Licencia 310, matrícula 6028 HDL. Es una forma de que nosotros sepamos en qué vehículo vamos y en un momento dado pues que puede ocurrir que se nos olvide algo, que se nos olvide algún objeto o algo que podamos saber dónde nos tenemos que dirigir y qué información de taxi era el que podría tener ese objeto. ¿Cuánto es? A la misma. Porque total 5 euros 32 céntimos. Pues ya lo he escuchado. Qué maravilla. La verdad que para felicitar a los taxistas de Granada. Un pequeño avance tecnológico pero un gran paso para mejorar la vida de invidentes como Margarita. Y en Málaga, Marbella va a contar con la primera unidad de policía local en Paramotor de España. Este servicio está ideado para realizar controles urbanísticos o divertidos y para intervenciones de rescate de personas en la playa o en la montaña. A partir de septiembre veremos a dos agentes titulados en vuelo patrullando desde el cielo de la ciudad. Desde el aire, desde arriba, se ve todo mucho mejor que en horizontal. Si tú desde arriba puedes ver lo que hay detrás de una calle, detrás de un monte, detrás de cualquier obstáculo. En horizontal, pues el policía no tiene visibilidad detrás. Pioneros en esto del paramotor. Bueno, y también hoy es noticia un rostro, una voz. Un joven musulmán radicalizado de origen cordobés que se ha hecho viral por este vídeo. Escuchen. Y a los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza. Amenaza con recuperar al Andalus. Este joven es de Córdoba y portavoces y representantes del Consejo de Seguridad han dicho que se trata de un tipo peligroso y dinamizador en redes sociales. El Andalus volverá a ser lo que fue tierra de califato. Decíamos, Cristina Rocha, que su familia está afincada en el pequeño municipio de Pedro Abad y su madre es una malagueña convertida al islam. Cuéntanos. Pues sí, el terrorista Muhammad Yasin que desde ayer se le conoce como el cordobés desde que el Estado Islámico difundió era un vídeo en el que él es protagonista. Viajó a Siria hace tres años con su madre, también andaluza, Tomasa Pérez, malagueña, de nacimiento de 41 años. El Observatorio de Seguridad Internacional, como has dicho, se le considera ya un individuo muy peligroso, dinamizador de redes sociales. Y hoy hemos estado, como dices, en Alcolea, un barrio de la periferia de Córdoba donde pasó el terrorista los primeros años de su vida y todavía los vecinos recuerdan algunos movimientos de su madre, su padre y algunos de sus hermanos donde vivían. También hemos estado en el municipio cordobés de Pedro Abad, donde todavía pasan los fines de semana los abuelos del terrorista. Este joven se llama Muhammad Yasin Adram Pérez, tiene 22 años y nació en Córdoba. Ayer, su rostro dio la vuelta al mundo al ser protagonista de un vídeo difundido por el Estado Islámico en el que amenaza con recuperar al Andalus. El cordobés, como se identifica en la grabación, pasó los primeros años de su vida en esta casa alquilada en un barrio de la periferia de Córdoba. Allí vivía junto a su madre, la malagueña Tomasa Pérez, de 41 años, y su padre, Abdelhaun, convicto, que ahora cumple condena en Tánger. Los vecinos del barrio le recuerdan así. Es que mi madre me contó que era una muchacha muy apañada, muy guapa, de aquí de Pedrabás, sería, no sé, y que se casó con un moro, y entonces pues esta muchacha siempre estaba con un de estos puestos que no salía ni para comprar, él hacía todas las compras, no ventilaba la casa, cuando abandonó el piso ya estaba todo apolillado, de no ventilar, de no darle el aire, de no, todo ahí cerrado. Y luego muy educados los dos, muy educados. Bueno, eran simplemente, simplemente, bueno, buenos días, ya está. Le conocíamos de que vivía aquí en la calle, pero que salir y relacionar, sin eso no se relacionaban casi nada. No, no sabían, sabíamos que vivían ahí, pero lo veíamos muy explodicamente, pero no había, no había relación con ellos, eran muy cerrados, no sabíamos que vivían ahí, que le tenía la casa alquilada, pero no sabíamos nada más de ellos. ¿No se relacionaba con la gente? No, ella se iba mucho en el autobús a Córdoba, bueno, a Córdoba, con el autobús, no sabíamos dónde, se iba a Córdoba y luego aparecía a lo mejor por la noche, pero de día no lo veíamos nunca. La madre del terrorista se marchó a Siria con sus seis hijos hace tres años para combatir en las filas del Estado Islámico. Allí es conocida como la Española del Califato, pero en la localidad donde creció, en Pedro Abad, la recuerdan como la Tomasita. En este pequeño municipio cordobés todos conocen la noticia, pero nadie se atreve a hablar. Allí todavía residen los abuelos del terrorista Ramón y Carmen. Hasta allí nos hemos desplazado. Esta es la casa de Ramón Pérez y Carmen, abuelos del terrorista Muhammad Yasin, combatiente del Estado Islámico en Siria. Ahora, como pueden ver, no hay nadie. Nos dicen algunos vecinos que aquí vive también el tío. Que ellos viven aquí, pero que ellos se fueron a Córdoba y no tienen trato con los hijos ni tienen trato con nada y yo no los conozco siquiera. Ellos que no saben nada, que ellos no saben nada de la hija. Algunos vecinos evitan sacar el tema a la familia porque saben que están destrozados. Yo puedo decir que esta mujer, la madre, es clienta nuestra, viene todos los días a comprar, sobre todo los fines de semana el pan, y la verdad que lo está pasando muy mal, seguro, segurísimo. Y yo digo, anda, que si en este momento está aquí la mujer, es como viene muchas veces a comprar el pan y ve a su nieto en la tele y la verdad, menos más que no ha venido, porque si no hubiera sido un trato muy grande para todos. Son muy simpáticos, muy agradables, muy introvertidos, es verdad, sobre todo la madre, es una mujer espectacular, pero yo sé que lo está pasando mal porque, vamos, yo de hecho no hablo con ella de este tema, lo sabemos todo el mundo, pero nadie, y viene aquí la mujer y yo no digo nada, absolutamente nada. Una familia tocada por la radicalización de su hija y sus nietos. Ahora, uno de sus nietos amenaza al país que lo vio nacer. La sangre derramada de los musulmanes. Distintos ayuntamientos andaluces ya están acordando la implantación de nuevas medidas en acuerdo al plan de alerta antiterrorista. Lo ha hecho Sevilla, Málaga, Cristina Rocha y hoy Córdoba. Pues sí, Paz, se ha decidido una mayor presencia policial en las calles, videovigilancia y también la adopción de barreras físicas que impidan la circulación de vehículos. Serán medidas, tanto visibles como invisibles, que no se darán a conocer para así asegurar una mayor eficacia. Tanto la alcaldesa de la localidad como el subdelegado del gobierno han hecho un llamamiento a los ciudadanos para tranquilizarles, para asegurarles de que están haciendo todo lo posible y que no hagan caso de bulos y de rumores. Gracias, Cristina. Y vamos a Granada porque la comunidad musulmana ha vuelto a pedir el cese de la violencia en nombre del Islam. Ahí tienen imágenes, una concentración bajo el lema musulmanes contra el terrorismo que reivindicó desde la unidad que no haya más violencia en nombre del Islam. Y también hoy en Andalucía Directo sacamos pecho por los huevos. Sí, así es. España se ha librado de la contaminación de los huevos que ha habido a nivel europeo y hoy en Andalucía Directo tratamos este asunto. 222 huevos es lo que los españoles consumimos de media al año y es que nuestros huevos son de mucha calidad. ¿Cómo son los huevos de Andalucía? Los mejores de España. ¿A usted cómo le gustan? A mí esto. ¿Cómo son? Buenísimo. Esta gallina está suelta de olvido. Tiene la puerta abierta, amor. Die noche aquí no se cierra para nada fuerte. Tiene su valla. La gente tiene que estar tranquilo. El sector avícola para España y para Andalucía es muy importante. España esquiva por el momento la crisis del sector gracias a controles exhaustivos como el de esta granja ecológica. Quédense, que se lo contamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. En Gente Maravillosa. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Andalucía Directo, un programa que como siempre le gusta estar al lado de los andaluces, de sectores tradicionales como la ganadería o la agricultura. Y hoy nos vamos a detener en Huelma, en la provincia de Jaén, en la edición, una nueva edición de una feria de muestras que reúne a más de 160 expositores con productos de Sierra Mágina. Productos de la tierra que comprar y encuentro de ganaderos y de ganado en peligro de extinción. Se espera una afluencia superior a las 20.000 personas. 34 años de historia de una muestra ganadera con mucha soledad. Sin duda una cita que no pueden faltar con sus niños. Pues nada, así es. Así es porque todos los años no nos perdemos venir a ver los animales y a ver todo lo que es la expo y todo esto, porque nos encantan. Aquí disfrutan los mayores y los chicos. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay. ¿Te ha llevado ya alguna coca? ¿Alguna, no? ¿Es difícil? Hombre, requiere su técnica. ¿Puedo? Sí. Mira. Voy. Ahí va. Alrededor de 20.000 personas visitan esta feria, que ha tenido que aumentar de tamaño para acoger a más visitantes, animales y maquinaria. ¿Es difícil? No. Hace falta mucha paciencia y es una alegría. ¿Esta labor se está perdiendo? Está casi perdida en Andalucía. Una de las peculiaridades de esta feria es que también hay una exhibición de ganadería en peligro de extinción en Andalucía. Sí. Ayuda mucho al medio ambiente. Claro, porque es que están en los sitios más agrestes, están en los sitios más difíciles de Andalucía. Llámala, llámala tú, ¿cómo viene? Enseñando a su nieta. Enseñando a la nieta y a los otros nietos. ¿Y usted quiere que el día de mañana se encarguen sus nietos de sus becerras? De lo que yo llevo por delante, que es todo esto. ¿Cuántos años lleva usted como pastor, como vaquero? Desde que estaba chico. ¿Tú de mayor quieres ser vaquera? Vaquera y si no puedo ser vaquera es veterinaria. Toda la vida como pastora. ¿Vosotros no habéis trabajado en otra cosa que no ha sido nada más que en el pastoreo? Nada más que de pastores y de cabreros, desde que somos chiquitillos. ¿Qué opinan ustedes de que el pastoreo se esté perdiendo? Pues que somos ya la última generación que queda. Yo no sé lo que va a pasar con los animales desde mañana. ¿Se puede vivir como pastor? Hoy en día, gracias a las pocas ayudas que tenemos, nos mantenemos. Sé que se ha creado una escuela de pastores para enseñar a futuras promesas. Es que es un trabajo muy sacrificado y toda la gente joven no lo quiere esto. ¿Cuál es la parte más dura que tiene un pastor? Pues la parte más dura es que es sábado, domingo, de luna a domingo, de sol a sol y la garrota y detrás de allá. Pero que sepa que, opa, yo viaja en corral. Paso a gallina y paso a mi nino. ¿Cuánto tarda usted en esquilar la oveja? Dos minutos, dos minutos y medio. No. ¿No sufre el animalico? No. Y mi pregunta es, ¿ahora que va a llegar el invierno, por qué la esquila ahora? Para que no se lo vean ustedes. ¿Me deja usted probar? Come. Venga, que voy, que voy. Pero es que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pasa cabrilla y saca chidillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y saca guarrillo. Qué arte, bueno, nuestra reportera. Y vean, la recogida de las yeguas que los ganaderos de Hinojo se envuelvan cada año en el interior del Parque Nacional de Doñana se celebrará finalmente el 2 de septiembre. Por pocos votos de diferencia, los ganaderos han decidido sacar el ganado para la feria del municipio. La recogida no se iba a celebrar en protesta por una modificación de la ordenanza que obligará a los ganaderos a pagar cuando el pastoreo ha sido gratuito siempre. Y en Huelva seguimos con una treintena de afectados por el incendio que arrasó más de 8.000 hectáreas en Moguer, en esta provincia. Fue el pasado mes de junio, recordarán, y todos van a presentar una demanda conjunta contra la carbonería donde Lorena Caballero se originó, presuntamente, ese fuego. Presuntamente, y es que tal ha sido la magnitud, que no se paran de hablar de las causas de este incendio forestal, sobre todo desde que se ha publicado ese informe de Medio Ambiente en el que resalta que los responsables de esta carbonería, que es la empresa, como bien dices, que está en el origen, en el foco de ese fuego, dicen los responsables que ocultaron o al parecer ocultaron evidencias. Ha sido el principal motivo por el que una treintena de afectados han decidido interponer una demanda ante esta carbonería como por ser la posible causante de este incendio forestal que ha arrasado unas 9.000 hectáreas de este paraje novense. Gracias, Lorena, desde Huelva. Y vamos a Cádiz porque ya hay un detenido por el incendio ocurrido la semana pasada en Arcos de la Frontera, se lo contábamos en este programa. Dos mujeres de avanzada edad resultaron afectadas por el humo que se generó tras prenderse el jardín de su casa, donde llegaron las llamas de un fuego de pastos cercano. El detenido, con un amplio historial delictivo, está a la espera de pasar a disposición judicial. Siguiendo un oficio de amplia tradición en Jerez, ha encontrado en Los Zapatos la horma de su vida. Por la tarde iba siempre con un guarnicionero a prender, vamos, hay muchos guarnicioneros en Jerez, lo que pasa es que son muchos oficios que se quedan de padre a hijo, entonces es muy complicado de que alguien te encende, que tú poco a poco aspiras a aprender más. Vamos, yo hago realmente lo que a mí me gusta, que no, yo no sigo tendencia, ni sigo moda. Hoy la suela de estos zapatos pisan las calles de medio mundo y se hacen en Jerez. ¿Quieren probárselos? Será enseguida aquí, en Andalucía Directo. Pero antes el tiempo, las temperaturas en cada una de las provincias, de momento seguirán en ascenso en el litoral mediterráneo y sin cambios en el resto. Van a continuar altas. Chubascos en el interior oriental, que podrían ser localmente fuertes, y acompañados de granizo en las sierras. Y el levante sigue soplando y haciendo acto de presencia en el estrecho. Repasamos ese mapa y comenzamos en Jaén. María Luisa Contecha, el tiempo. Aviso amarillo por altas temperaturas. Un aviso amarillo que continuará mañana, Paz, con máximas de 40 grados y unas mínimas en torno a los 19. Mañana nubes. Nubes que irán evolucionando y que podrían descargar algunas tormentas a lo largo de la tarde en las sierras este de la provincia de Jaén. Esas tormentas podrían ir acompañadas, Paz, de barro y de granizo. Gracias desde Jaén y en Almería y su feria. Mar Gutiérrez. Bueno, pues aquí, Paz, los termómetros nos han dado un respiro en la jornada de hoy. Ha bajado la máxima en torno a unos agradables 28 o 30 graditos. En algunos puntos no ha llegado ni siquiera a los 30 grados en las horas centrales del día, por lo tanto hemos podido respirar, pero mañana vuelve a subir el mercurio hasta los 33 grados de máxima y unos 20 de mínima, y esa va a ser la tónica hasta el domingo prácticamente. O sea que durante toda la semana de feria nosotros vamos a tener este calorcito, pero no tanto como otros años. No sé, se puede respirar, no está mal. Hemos tenido algún día de estos asfixiantes, pero el resto no nos podemos quejar. Además se estropea el tiempo, pero se estropea a partir del domingo, o sea que la feria nos lo va a respetar. Cielos despejados, temperaturas eso sí un poquito en ascenso, las mínimas que bajan un pelín y el viento que hasta el fin de semana no lo vamos a ver. En definitiva, buena feria. Enseguida estaremos ahí en el ferial para conocer cómo se divierten los almerienses. Y en Córdoba, Cristina Rocha. Buenas tardes otra vez, Paz. Pues aquí tenemos un poquito menos de calor que ayer, calor de todas formas, pero hay como una brisita que nos da una sensación un poquito más de bienestar. Conforme vayan pasando los días, hemos dicho que irán decidiendo las temperaturas, pero hoy seguimos en aviso naranja por altas temperaturas en la campiña cordobesa. O sea, mañana ya bajaremos a aviso amarillo y como digo, los 41, 40, 39 irán bajando hasta que se esperen incluso menos de 30 grados el lunes. Así que veremos si es verdad las mínimas. Tenemos esos 19 graditos por las noches, no nos podemos quejar, podemos conciliar bien el sueño. Así que hoy no llevo ni abanico, o sea que eso es buena señal aquí. Deseando que llegue ese lunes para esa bajada de temperaturas. En Cádiz, Antonio Campos. Pues es verdad que a rato sopla de sur, otras veces lo hace de poniente, pero el viento de levante se resiste a marcharse. De hecho, mañana seguirá soplando, sobre todo en la zona del campo de Gibraltar. Aquí en el estrecho amanecerán con brumas matinales. En el resto no se descartan esos bancos de niebla a primera hora de la mañana, que luego por la tarde darán paso a intervalos de nubes y claros en gran parte de la provincia de Cádiz. Esto va a hacer que las temperaturas registren pocos cambios. De hecho, mañana se volverán a alcanzar los 38 grados en la zona de Jerez y La Campiña. Temperaturas algo más suaves en la costa, en el litoral, donde estaremos a 32 o 33 mínimas para que la próxima noche se quedan en los 18. El tiempo en Cádiz y en Granada. Mónica Martínez, a ver si ya se va notando ese descenso de temperaturas. No creo, ¿no? Hasta el lunes, ¿qué esperaba? Mira qué cara de pena. Nada, aquí mañana vamos a tener calor y más calor, 39 grados de máxima. Y la mínima que la teníamos en 14-15 esta noche va a volver a subir hasta los 16-17 grados mañana. Vamos a tener activada la alerta amarilla por altas temperaturas y vamos a pasar muchísimo calor. Un solazo que nos va a acompañar durante todo el día y a lo mejor al final de la tarde vemos alguna nube. Si vemos alguna nube, atentos, porque la Agencia Estatal de Meteorología dice que este fin de semana no hay que esperar hasta el lunes. Este fin de semana empiezan a bajar aquí en la provincia las temperaturas hasta el punto de que el domingo nos podríamos quedar en una magnífica máxima de 32 grados. Y ojo, porque advierte también la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos un 85% de probabilidad de lluvia. Se me pone la cara que, vamos, no me cabe la sonrisa, va así. Y no ha terminado agosto, eso está bien. Gracias, Mónica. Hasta Huelva nos vamos. De nuevo, Lorena Caballero. Pues en Huelva se van notando las tardes más cortitas y sobre todo las temperaturas más frescas, sobre todo en las mínimas que bajan considerablemente hasta los 16. Sin embargo, la sierra se va a mantener en torno a los 18. Las máximas van a alcanzar, que también se van a mantener estables, en torno a los 38, aunque en la sierra, aunque en la parte de la capital y en el litoral, no van a subir hasta los 32. Vientos que serán de componente oeste y flojos y para el fin de semana parece que va a hacer temperaturas agradables, algo que estábamos deseando en la provincia de Huelva. Toda Andalucía, que van a bajar estas temperaturas, eso es importante. Gracias, Lorena. Vamos a Málaga. Cristina Pumaquero. Pues para mañana en Málaga vamos a amanecer con intervalos nubosos, con brumas matinales y sin descantar niebla en la zona del litoral malagueño. Van a subir ligeramente las temperaturas, de hecho se va a activar la alerta amarilla por fuerte calor en la provincia de Málaga, con máximas de 35 grados y unas mínimas de 20 grados. Vientos variables, flojos, con brisas en el litoral malagueño y aquí también paz. Va a cambiar la temperatura, fin de semana bueno, pero ya el domingo de madrugada y ya incluso ya llegando al lunes va a cambiar mucho el clima en la provincia de Málaga. Gracias, Cristina. Parece ser que sí, que ese cambio se va a producir en toda la comunidad. Lola Trigoso en Sevilla también, seguro. Bueno, en Sevilla de momento hoy mantenemos el aviso amarillo y mañana vamos a seguir con el amarillo por bandera. Hoy las temperaturas han sido cercanas a los 40 graditos, las mínimas de 17, mañana bajan un pelín. La media en la provincia va a ser de 39 grados, la mínima de 17, por lo menos por las noches, vamos a poder descansar un poquito. Tenemos un pelín de viento que eso hace también que la sensación térmica sea más baja y tenemos muchas ganas de decir adiós al amarillo y de que refresque un poquito, incluso de que llueva, paz. Incluso de que llueva. Bueno, eso está bien, interesante, ¿eh? De vez en cuando hace falta que nos remojemos, aunque sea con la lluvia. Gracias, Lola. Continuamos en Andalucía Directo y con esta propuesta culinaria. Dicen no saber qué tiene este bar de Matalascañas, que mantiene su receta, pero aumenta su clientela. Estupendo, realmente estupendo. Es el mejor sitio de Matalascañas, por lo menos para nosotros. Muy bueno, muy bien preparado. Destacamos las croquetas. El mínimo se está haciendo de 420 a 490, porque como tengo que contar los cacharritos. Los revuertos, como el que habéis visto, el aragonés, el revuerto de la casa, también lo pedí mucha gente. Platos sencillos, pero con buena materia prima, es lo que atrae a miles de turistas. Hoy se lo vamos a contar y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Bueno, y parece que España ha esquivado la crisis de los huevos contaminados. Hoy hemos querido sacar pecho por este producto tan español, tan andaluz, en una granja ecológica donde las gallinas viven como reinas. El día a día de una gallina es fundamental para que ponga buenos huevos. Mírala, ahí están todas, aquí están en un hotel, con su agua fresquita directamente del pozo, mucha sombra en los naranjos, mucha comida. Entonces, ¿estas gallinas están completamente en libertad aquí entre los naranjos? Totalmente en libertad. Ellas se levantan por la mañana, cuando llega la primera luz del día, y cogen la puerta y salen afuera, los naranjos picotean con los bichos, todo lo que pillan por aquí en medio. Tienen una hectárea para ellas solas, se lo patean todo. Eso sí, que hacen mucho huevo entre medio de los naranjos para refrescarse y reborcarse. De hecho, también ponen muchos huevos en los naranjos, buscando la sombrita, pero bueno, se recueren todos los hielos, tenemos controlado. Así de tranquilas viven las gallinas en esta granja ecológica. Tranquilidad para Sergio en un momento de crisis en el sector, pero España, por el momento, ha logrado esquivarla. Las alertas, cuando se han producido, han funcionado, es decir, se ha puesto la maquinaria a 100 por hora a trabajar y ha dado sus resultados, evidentemente. La gente tiene que estar tranquilo, el sector avícola para España y para Andalucía es muy importante. En el País Vasco y en Cataluña ha habido algunas alertas que al final han resultado fallidas. Contaminación con friponil que no ha llegado a España gracias al dispositivo de alertas y los controles exhaustivos. Esta, por ejemplo, yo tengo mi veterinario que lo tengo que tener, un veterinario obligatorio que lleve la explotación. Luego ya la hoca correspondiente también vienen a hacer sus inspecciones anuales. La prueba de sarmonela que se hace cada tres meses también. ¿Un huevo ecológico en que se diferencia de los demás? En realidad no es que tenga mucha diferencia en el tema del color ni del sabor. A ver, es lo que come la gallina que es todo ecológico, que no tiene ni pesticidas, el pienso, ni tiene nada raro, es totalmente natural. A la gente cada vez más le está gustando esto de los huevos ecológicos, aunque sean más caros. Sí, hay gente que diferencia en el huevo, yo de hecho lo diferencio. 222 huevos es lo que los españoles consumimos de media al año y es que nuestros huevos son de mucha calidad. ¿Cómo son los huevos de Andalucía? Los mejores de España. ¿A usted cómo le gustan? A mí estos. ¿Y estos cómo son? Buenísimo. Más bueno no puede ser. ¿Y esto que ha salido en las noticias de que ha habido crisis? Sí que ha habido, yo lo he escuchado. ¿Y usted ha dejado de comprar huevos? No, hay que comerlo. Tú compra de otra clase y eso, y aunque digan que no, se nota. Y en las yemas, en todo se nota. ¿Los ecológicos te gustan más? Hombre. ¿Ha descendido el consumo de huevos? Aquí en nuestra tienda no. Y la gente pregunta, teme que puedan llegar algún tipo de huevo, algo contaminado. La verdad es que no. Aquí por lo menos, lo han comentado, pero no han dicho... Se sigue consumiendo, de igual forma. De igual forma. Y es que con casi tres millones de gallinas ponedoras en Andalucía, es difícil resistirse a su consumo. Y hablando de animales, hoy queremos conocer el perro de Lola Trigoso. ¿Y por qué? Porque nos habían dicho, Lola está paseando su perro ahora mismo por Sevilla, pero no sabemos por qué. A ver, cuéntame. Bueno, mira, esto es alta repostería, ¿lo estás viendo? Vamos a ver las manos de Antonio, que va a terminar de montar esta tarta. Una tarta muy especial. Tú así a priori, Paz, ¿de qué dirías que es esta tarta? A ver, yo diría... Yo sé qué sabores te parecen. Yo diría que de merengue o de nata, de... Creo que no. ¿De qué es esta tarta, Antonio? De hígado de pollo y un poquito de zanahoria. De hígado de pollo y zanahoria. ¿Y para quién es? Pues mira, para este bichito que tiene 11 años, que hoy me acompaña. Yo sabía. Ven, Otto, mira, mira, mira a la cámara. Saluda a Paz. Es que... Hola, Otto. No tiene, la afición de su dueña por salir en cámara. Mira, esta que le hemos peinado hasta los bigotes hoy. Hola. Oye, qué bonito. Bueno, pues, Otto, puede ser... Hombre, ¿yo qué te voy a decir? Pues claro, como las madres con sus niños. Para mí es lo que hay que ver en Sevilla, ni Giralda ni nada, lo que hay que ver es mi perro. Pero bueno, Otto es... Vamos a pedirle a Antonio que nos acompañe. Otto, ven. Vamos a pedirle a Antonio que nos acompañe porque lo que queremos enseñaros hoy es una tienda de alta repostería para mascotas. Sí, sí, como lo oyen ustedes en casa, aquí hay golosinas, pasteles de hojaldre, lacitos, galletas, mini pizzas, absolutamente todo. Y enseguida os lo va a enseñar nuestro compañero Miguel. Mira, no me digas que no dan ganas de hincarle el diente. Mira, mira qué cosa más rica. Yo diría que son como... No sé, ¿turrón? Tú y yo diríamos que esto es como un mini pastelito de avena o tipo brownie o de nueces o algo así. Pues no. Tiene avena, miel, yogur, plátano, manzana, pera y piña y es para perros. Además, mira, hipoalergénico. Esto para el desayuno. Estos son mini pizzas que cualquiera diría en casa. Oye, pues esto es un aperitivo estupendo. Claro que sí, pero para los perros. Aquí nada tiene azúcar. Tienen mucho hígado de pollo y mucho cariño. Y este señor que está aquí es geólogo, paz. Lo dejó todo y de la noche a la mañana dijo, yo voy a hacer un negocio diferente. Pues claro. Y ahí está. No, yo vivía en Chile, vivía en Chile y me fui allí como geólogo y tenía ganas de volver y dije, bueno, pues voy a probar algo como me gustan mucho los perros. Me traje una perrita de Chile, pues nada, pues intenté esto. Y a ella la tienes de conejillo de India, nunca mejor dicho. Mira, palitos de queso, por ejemplo. Es que tienen una pinta, pero esto lo podemos comer nosotros también, ¿no? Sí, esto lo puedes comer tú perfectamente, pero no llevan ni sal ni azúcar, entonces son un poquito insultos. Pues a ellos, mira, surtido gatuno, porque también hay para gatos y luego veo un montón de cosas para regalo, porque nos decía Antonio, yo pensé que esa misa me había ido la cabeza con el perro, pero veo que no, veo que hay gente que va más allá, que la gente le celebra los cumpleaños a los perros. Sí, cada semana tenemos dos o tres cumpleaños. Qué bueno. Vamos, y hacemos tartas, pues eso, de muchos tipos, para perros alérgicos, hacemos tartas de pescado, los normales, hígado de pollo, vamos, de todo un poquito. Mira, estas son bolsitas, por ejemplo, que vas a un cumpleaños de un perro, pues mira, te puedes llevar una bolsita así de trocitos de salchicha, parece, o de golosina, salchicha deshidratada, he acertado, y quedas estupendamente. Y luego mira lo que hay por aquí, Paz, para que veáis. Todo esto son postres también para perros, yogures sin lactosa, sin azúcar, gelatinas, mira, por favor, mira la gelatina, con la salchicha deshidratada, con la salchicha deshidratada encima, yogures, yogures para perros, y no os creáis, que aquí el único figurante es Otto, no, que aquí había clientes, de verdad, ¿cómo se llama este bichito? Fluffly. ¿Y su dueña? Rocío. ¿Y tú eres cliente? Claro que sí. ¿Tú lo celebrarías el cumpleaños? Todos los años, le celebro el cumpleaños, yo a mi Fluffly, con una tarcita que nos prepara aquí nuestro amigo, y está encantado. Dime, Paz. Que yo quiero saber si les gusta, es la prueba de fuego, aquí en directo. Venga, vamos a hacer, venga. Antonio, prueba de fuego, a ver, chicos, ay, que se nos lían, aquí no va a haber problema, yo ya te digo que el mío es un público muy agradecido, Paz, va a probar absolutamente todo. A ver, yo le puedo dar a probar algo, por ejemplo. A ver, mira, delicias de pescado. A ver, Otto, toma, siéntate, que te vean en casa lo bien que te porta, venga. Eso es, muy bien, mira, le encanta. Bueno, pues para Otto, para todos los perros, para toda la gente que le quiera celebrar el cumpleaños, tiendas diferentes, sobre todo, el cariño de este jienense, porque él es jienense, de Andújar, pero ha dicho, cada vez hay más gente con mascotas, hay que hacer negocios para ellos. Y cosas naturales, sobre todo. Porque venden muchas cosas que no es natural y estamos especializados sobre todo en perros con alergias y vamos, tenemos muchos productos y desde ya podemos comprarlos en Amazon y todo, ya vamos a tener cuentas, o sea, para toda España. Paz, ¿tú tienes perro? Yo no tengo, como la canción, no tengo perro ni nada, como dice la canción. Pues esto ya es la excusa, mira, para que te compres uno, que te puede entretener, mira, está haciendo galletitas de perro. Bueno, pues curioso, lo que nos trae hoy Lola Trigoso desde Sevilla. Continuamos en Andalucía directo con más asuntos. ¿Qué les parecería disfrutar de un día de playa tumbados en una cama balinesa? Pues es posible, una nueva era de chiringuitos se extiende por la Costa del Sol. Esto es puro glamour y puro bí... Esto es lo más. Pero el chiringuito clásico resiste y es que, ¿quién puede decir no a esta fritura malagueña? En unos minutos los comparamos chiringuito moderno y chiringuito clásico. ¿Por cuál se deciden? En Andalucía directo. No sé, no sé yo por cuál estoy, ¿eh? El caso es disfrutar y estar cerquita de la playa. Bueno, serán sus croquetas, serán sus revueltos. Hoy nos colamos en un pequeño bar de Matalascañas en Huelva que sobrevive con creces al paso de los años haciendo los mismos platos. 15 años en los que el secreto nos dicen está en cocinar como si fuera para uno mismo. Dicen no saber qué tiene este bar de Matalascañas que mantiene su receta pero aumenta su clientela. Estupendo, realmente estupendo. Es el mejor sitio de Matalascañas, por lo menos para nosotros. Muy bueno, muy bien preparado. Destacamos las croquetas que se ponen ahí a hacerle a la entrada que parece que le va a hacer uno una entrevista con el micrófono ese del aparatito haciendo las croquetas. Miguel, las croquetas son vuestro plato fuerte pero lleváis 15 años, me dicen, manteniendo la misma carta. La misma carta. Después, fuera de carta, solemos tener algo de pescado. Por ejemplo, hoy tenemos atún fresco a la plancha, hacemos ensaladilla de gamba, hacemos guisito, el pisto, las berenjenas rellenas, las patitas de cordero, arroz cardoso por encargo, hacemos varias cosas aparte de la carta. Cuando aquí es Choco, el Choco está bueno, cuando hay boquerón, el boquerón está bueno, las croquetas, hay una señora ahí que hace todos los días fuentes y fuentes de croquetas. Valle, si algo os caracteriza es que mantenéis la receta desde hace ¿cuántos años? Pues esto ya estaba con prácticamente esta receta desde el año 70, por ahí. él lleva aquí ya 16 años ya solo después y la mantiene y se va mejorando, lógicamente. ¿Cuántas croquetas podéis hacer al día? Mínimo se está haciendo de 420 a 490 porque como tengo que contar los cacharritos, sabemos las que lleva. Madre mía. Pero casi 500 diarias de las tres que tenemos. Hoy las tenemos, por ejemplo, de ventresca y langostino y luego roquefort con queso viejo y nuece. ¿Qué tienen estos platos que les gustan? Realmente no, bueno, flamenquina que tiene un toquecito muy bueno con una salsita de bosca y está un poquito más elaborado pero el resto de los platos que sobre todo la calidad es muy buena. Bueno, hemos mirado las opiniones que hemos visto en internet y la verdad es que la valoración era la mejor que había entonces por eso lo hemos elegido. Hace muchos años que vienen y siguen viniendo y año tras año y nos da mucha alegría porque mantenemos esa clientela. Yo creo que 10 o 12 años más o menos. Hemos conocido a los cocineros, familia que está aquí trabajando, llevamos muchos años aquí. Estamos a pie del cañón y hacemos todo lo que podemos y la gente lo agradece, la verdad. Y nosotros se lo agradecemos a la persona. La cañita bien tirada a ver si compras más tabaco ¡Míralo! ¿Cómo está eso? ¿En qué categoría? Bueno, va desde toda la vida en contraposición con las nuevas tendencias de modernidad que también se reflejan en chiringuitos de playa y en sus cocinas. Nos vamos a la costa del Sol a Málaga donde lo tradicional convive sin problemas con lo más actual. En unos y en otros todo está buenísimo. Lo hemos comprobado. Fritura de pescaíto malagueño contra piruleta de langostino en salsa agridulce. Bebida refrescante contra zumos de frutas naturales hechos al momento. La hamaca y sombrilla de toda la vida contra exclusivas y cómodas camas balinesas. ¿Chiringuito moderno o chiringuito clásico? ¿Con cuál se quedan? Comparamos. Buenos días. Buenos días. Yo me voy a invitar. Sí, pasa, por favor. Bueno, qué bien se está aquí. Está en tu casa. Esto se acaba la tumbona. Ya se ha terminado la tumbona. Ahora hay que hacer la chilao. Esto es de playa moderna que están muy bien. Esto es puro glamour y puro bi. Esto es lo más. Hasta servicio de masajes a pie de playa ofrece el chiringuito de Miguel que después de 40 años de negocio en la Carihuela sigue siendo un ejemplo de innovación. Y de pronto se te ocurre montar esto. ¿Cómo se te ocurrió? Yo ten en cuenta que yo siempre me ha gustado viajar mucho. Entonces viajar siempre te da ver cosas en un sitio, en otro toma ideas y copiar de sabio. Tenemos la variación con el tema de las camas balinesas y damos un servicio de camareros que sirven a las mismas tumbonas que dicen que un señor levanta la mano y automáticamente tiene su camarero a disposición en bebidas o en comida incluso. Aquí no se come la comida de toda la vida, aquí se comen piruletas de langostino. De langostino, sí. Es glamour, ¿no? Sí, sí, sí. Una hamburguesa gigante que tiene Miguel que quita hasta para el centro. Estamos hablando incluso del chiringuito de lujo, ¿no? Moderno y de lujo. Bueno, antes se llegan chiringuitos, ahora se dicen beach club. Chiringuito totalmente de lujo, es mucho postureo. ¿Una se arregla más cuando viene un chiringuito moderno? Claro, se arregla mucho más. Por ejemplo, ¿usted qué se ha puesto hoy? Pues yo me he puesto esto. Todo brillante, un collar, el barril, la regadera. Esto no es la ducha de la playa de toda la vida. No, ni te la vas a encontrar en ninguna playa por ahí. Los chiringuitos modernos se multiplican en la costa del sol, pero los clásicos siempre resisten. ¿Por qué el chiringuito clásico? A ver dónde mejor se come y más tranquilo y más a gustito si está aquí, vamos. Sardinas, los espetos es lo mejor que hay en la playa. Lo mejor que te puedes comer, vamos. Me falta los calamares, las coquinitas y las gambas de helado. Esto no tenés altura, vaya, esto no se para, desde que abrimos hasta que cerramos. Chanquetes, calamares, boquerones. ¿Qué es esto? Para que la gente lo entienda. Una fritura malagueña, ¿no? Y esto es lo que se sirve en el chiringuito clásico. De Lele. Estamos enseñando a estas familias que son italianos a comer sardinas. Vienen de fuera y por eso lo habéis traído al chiringuito clásico, el de toda la vida. Sí, sí, claro, por supuesto. Porque nos gusta, además conocemos a estas familias y siempre somos agradables con nosotros. ¿Ha gustado o no ha gustado? Molto, molto. Buenísimo. Hay chiringuitos ahora muy modernos, con camas balinesas y esas cosas, pero... Eso para la tarde, para comer mejor esto. Esto no se acaba, el chiringuito clásico todo el mundo lo quiere, ¿no? El chillo lo está viendo. Míralo. Esta es la prueba, ¿no? Lleno hasta las topes. En conclusión, ¿por qué renunciar a cualquiera de ellos clásico y moderno? En común, la playa y días de verano inolvidables. Eso en la playa, pero también tenemos peria, bullicio de mediodía en la Feria de Almería, donde el calor no es obstáculo para salir a la calle y encarar el fin de semana con mucho ambiente. Hoy nos vamos de feria y como marca la tradición, paseamos primero por la muestra de alfarería que lleva 26 ediciones y es uno de los clásicos. Y atención también al concurso de traje flamencos. Hoy nos vamos de feria y como manda la tradición, antes nos damos una vuelta por la Feria Internacional de Alfarería Alfar Almería 26 ediciones, coincidiendo con la Semana Grande almeriense. En la Feria de Alfarería no pueden fallar los talleres, en este caso un taller de cerámica. ¿Qué están aprendiendo? Pues básicamente le estamos enseñando una técnica de azulejo que se llama bajo cubierta. Pues hacer las cosas bonitas y hacer esto. Hay que agradecer efectivamente a estos profesionales que nos enseñan, colaboran y comparten con los niños y también con los padres. Armando es el ganador de este certamen de la Feria de Alfarería. Tú eres de Portugal. Sí, es verdad. Soy de Coimbra y tengo la suerte de este anugallar. No lo esperábamos. Como el clásico de la Feria, la alfarería en la Rambla ya es todos los años. Es una tetera, es una pieza de mi colección. La colección se llama De Siempre. Me gusta mucho y siempre cuando vienen ven el puesto y se empiezan para la tierra y te compran. Hay que venir a verla, visitarla y a comprar. Y después a los amigos. A los amigos, a tomarse algo fresquito. Rosalía de Navarro Pasarela organizando otro año más este certamen de trajes de flamenca que invita a la gente a que se vista más en la fecha. Pero totalmente. Además, ayer fue la categoría infantil, hoy la categoría adulto y además lo hemos tenido que dividir en dos días porque si no se colapsa y estamos hasta la uva aquí. Bueno, tu traje es precioso, el de todas es maravilloso, tiene que ser difícil discernir quién va a ganar, pero ¿qué se lleva en la Feria de Almería este año? Pues la Feria de Almería, aunque bueno, mi traje es largo, pero tiene una tela muy fresquita que se puede llevar perfectamente. Pero claro, básicamente la mujer almeriense necesita vestirse con telas muy frescas que pesen poco. Es un honor para mí ser la presidenta del jurado de este concurso, ya llevamos varias ediciones anteriores. Yo se he notado como año tras año ha subido el nivel y este año ha sido realmente muy, muy difícil porque lo que más me agrada es que la Feria de Almería pues siempre luzca ese colorido y hay que recuperarlo porque hace tanto calor que a veces nos cuesta un poco vestirnos de flamenca, tú lo sabes. Y en la Feria nos encontramos a Paqui Cortona, diseñadora almeriense que viene a la Feria embarazada de cuánto? De ocho meses. La futura mar. La futura mar. Otra mar. Tú ya te la traes a la Feria, ¿para qué cojas bien? Claro, por supuesto. De Benadux a la Feria de Almería, ¿no faltáis? No, no, por supuesto, como todos los años. ¿Cómo está apareciendo todo este tramo del paseo, por ejemplo? Precioso, acabamos de llegar y hemos entrado por allí, vamos. Agrupación Antonio de Torres, si vas para la mar. Sí, aquí mis compañeras están haciendo ahora mismo la patrona para enseñarle a toda Almería porque muchas veces son desconocidos de los bailes regionales de aquí y cada una llevamos una instrumentaria diferente, por ejemplo, este es de Almería. ¿Es la refajona? La refajona, sí. Bueno, ya se acercan los días grandes, fuertes de la feria, ya no hay que faltar la del mediodía. Nada, la Feria del Mediodía de Almería invitamos a toda España a que venga para acá. Y era nuestro día para la feria, así que aquí estamos en la primera que nos tomamos ahora mismo. La primera, bueno, las tapas de Almería no pueden faltar, ¿no? Claro, es esencial, es básico aquí en Almería. Las almendras no pueden faltar en la Feria del Mediodía. Nunca, es la reina de la feria. La almenda siempre ha sido la reina de la feria. Nos trae Ica y con sal. Y frito, muy buena. Ahora acabamos de empezar, a ver cómo terminamos. Bueno, después la buscaremos, a ver. Buena feria. La Feria de Almería afronta sus días fuertes en una recta final que nadie, ni almerienses, ni visitantes, quieren perderse. Ya saben, a vivir que son dos días. Ambientazo en Almería. Mañana también estaremos ahí para palpar ese ambiente que se vive en la capital almeriense. Vamos también a hablarles de fiesta porque el domingo a las 10 de la noche a Andalucía de fiesta tendremos en Canal Sur Televisión ambientes como este. Modesto se traslada a esta localidad almeriense de Carboneras para vivir las fiestas del pescador. También sacan la Virgen del Carmen en profesión jubial y después hay sardinada y pez emperador gratis. Y además tendremos estas otras fiestas que están viendo en pantalla como por ejemplo la Virgen del Mar en el barrio de Punta del Caimán en Isla Cristina, el Rocío Chico en Huelva, San Roque en Sorbas en Almería y también San Roque en Tolosa en la provincia de Málaga. Por supuesto estaremos también con nuestra gastronomía en la segunda feria del Chicharrón de Chicana de la Frontera en la provincia de Cádiz. Y más fiesta la noche de las velas en Mojácar en Almería. Todo eso y mucho más en Andalucía de fiesta el domingo a las 10 de la noche. Bueno, pues hablando de fiesta también queremos estar hoy en Beas en Huelva. Vamos ahora. Allí celebran las fiestas de San Bartolomé como cada año vecinos y visitantes llevan todo el día acompañando al santo por las calles bailando al ritmo de Paquito el Chocolatero sevillanas cualquier ritmo vale. Hasta allí hemos ido para que Lorena nos cuente lo que está pasando. Lorena. ¡Jole! Pues mira que ambientazo hay aquí en la localidad unubense de Beas que se está viviendo desde las 9 de la mañana esta fiesta patronal en honor a San Bartolomé una historia que se remonta desde el siglo XIII y alguien mejor que alguien de Beas un vecino de Beas que nos explique en qué se remonta esta tradición de bailarle al santo. Esta tradición es relativamente nueva de unos 30 o 40 años antes era una procesión mucho más litúrgica y ahora ha roto todos los cánones litúrgicos esto hoy es participación popular fiesta, alegría compartir en la calle y lo que la gente quiera y esto ha ido evolucionando de poquito a poco empezamos con paso doble después llegaron las sevillanas y a cualquier canción del verano así es la procesión ¿Hasta la de Despacito de Luis Fonsi? Hasta el Despacito ha llegado este año hasta eso ha llegado que creía porque no y fue una sorpresa por la banda de música ¿Y el santo por qué lleva ese cuchillo en la mano? Según la tradición cristiana Bartolomé lo desollaron con una navaja y ese es el símbolo que porta en la mano y el santo antes era una procesión como te decía antes muy solemne muy oficial y esto fue evolucionando poquito a poco hasta convertirse en una fiesta popular y alegre impresionante el ambiente mucho ambiente mucha gente hoy en la calle desde las 10 y media de la mañana este que te habla viene ya quemado la frente sudorosa pero merece la pena por compartir con la gente ahí la vemos que entra ya ¿no? nos despedimos con este paso de San Bartolomé el patrón de la localidad de Beas que lo viven todos los vecinos intensamente turistas y visitantes desde las 9 de la mañana bailando el santo impresionante vaya fiesta en este pueblo nubense en Beas continuamos con más fiestas y más asuntos en Andalucía directo se llama Freddy tiene 40 años y es el policía futbolero del Ángel que está con él que está con él y nosotros Manuel no podemos que no se puede llevar que no hay autobús no hay coches se preocupan del pulvo se preocupan de de las escuelas de todo esfuerza mucho por nosotros y hace muchas cosas buenas por nosotros si es que no no fuera dicho en a Freddy todavía estaría allí jugando en la cancha dos veces por semana Freddy deja el uniforme para ponerse las botas de fútbol y entrenar a jóvenes sin recursos en este campo de Marbella les contamos esta bonita historia de superación y será como siempre aquí en Andalucía directo solidaridad deporte y arte vean estamos en Granada con Sandra Karate que es una mujer que se dedica en cuerpo y alma a la anuncia oriental en unos minutos estamos con ella y con sus alumnas en esta clase magistral en Granada capital no se lo pierdan este sábado muy buenas tardes bienvenidos de nuevo a Andalucía directo y ya saben que en este programa nos gusta presentarles a andaluces con corazón es el caso de Freddy un policía de 40 años de uno de los barrios con más necesidades de Marbella en Málaga que hace 3 años formó un club de fútbol para sacar a los chicos de las malas influencias de la calle le consideran un amigo esta es su historia Freddy policía local de Marbella desde hace cuánto pues hace ya 18 años y esta es tu zona es tu barrio esta es mi zona sí ¿dónde nos encontramos? esta es la colonia Lángel estamos en una zona de lujo que es Nueva Andalucía está muy cerca por toda luz y este es un barrio un poquito desfavorecido Freddy tú patrullas todos los días con Juan esta zona ¿cómo es el día a día? es un poco complicadillo mucha gente joven mucha gente joven muchos de ellos han dejado de estudiar y tienen poco que hacer está en la calle esperando que pasen las horas y ya está poco más ¿tope? ¿o quién viene a entrenar? yo ¿todos podéis? tengo un chico de Marbella que está en mi club y me proponen jugar un partido contra los chicos del Ángel después del partido me interesé por ellos y le dije a 4 o 5 de ellos que vinieran conmigo a entrenar tú has fundado el club ¿no? se ha fundado el club club de fútbol para que ellos puedan jugar y no estar en la calle tendremos unos 14 o 15 niños actualmente y otros 10 o 12 que lo han dejado porque no tienen para pagar la tubura ¿qué es lo que gano yo? pues realmente lo que gano es que cuando vengo de patrulla paro en el Ángel y tengo muchos amigos me llama, me da un abrazo hablo con ellos me hago fotos con ellos me hago selfie con ellos y yo me siento con el Ángel como uno más la labor que está haciendo la gente con los chavales que están en la calle se preocupan del fútbol se preocupan de las escuelas de todo porque ya estamos metidos en el mundo de la droga y yo no quiero que me digan esto caiga en ese mundo Toñi, tu sobrino también juega al fútbol ¿qué dice de Freddy? que está con él que está con él y nosotros, Manuel no podemos que no te puedes llevar que no hay autobús no hay coche pero Freddy le lleva y él tan contento sí, Freddy le lleva y Freddy para acá chicos, buenas tardes ¿no ha entrenado o qué? venga, vamos Freddy, aquí a los chavales se les ayuda en todo lo que se puede se les da botas, espinilleras, camisetas todo lo que la gente pueda ofrecer bienvenido es nosotros los recibimos siempre en el club la dejamos aquí tenemos siempre lo que haga falta y lo que les falte venimos aquí, se las prueben y se las llevan muchos niños que no pueden comprarse unas botas no pueden, no pueden muchos de ellos no muchísimos venga, vamos talón al suelo al suelo y conducimos con el interior del pie ¿vale? ¿cuántas horas pasáis entrenando la semana? bueno, yo entreno dos horas aquí los martes y dos horas los jueves y los sábados de partida son horas en las que estos chavales se alejan de la calle de los problemas que hay en la calle se juntan como una familia y entrenan todo a una si te fijas hay un escalón de cuando están en el ángel a cuando llegan aquí aquí están un poquito más ordenados aquí están un poquito más con más disciplina porque saben también que yo aquí yo también cambio aquí yo soy allí si allí soy policía aquí soy sargento vamos con la pie de izquierda exterior de la pie de izquierda ¿qué significa Freddy para vosotros? pues Freddy para mí es una persona muy importante ¿verdad? porque se esfuerza mucho por nosotros y hace muchas cosas buenas por nosotros y Freddy esto no sería posible no yo si es que no fuera dicho en la Freddy todavía estaría allí jugando en la cancha y usted como padre ¿qué piensa? ¿debería haber más Freddy en el mundo? por supuesto muchísimos toda la familia está ahí unida en el mismo proyecto exactamente esto es más que un club una familia una gran familia que ha encontrado en el deporte una oportunidad de alejarse de los problemas y luchar por un futuro mejor ¡¿qué hacemos? ¡un equipo! ¡un equipo! ¡sí! ¡que vamos a ser! ¡que vamos a ser! ¡vamos! 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 ánimo a ese equipo y a Freddy bueno otra historia con alma con corazón la de Juan Manuel que es un pianista y nos ha dejado un mensaje cambia su música por litros de leche no, no es solo una anécdota ni un titular detrás hay una historia con la que pretende ayudar a quien más lo necesita y no es la primera vez que lo hace estas notas no valen su peso en oro valen su peso en leche ¿tu ofrecimiento cuál es? yo ofrezco una composición ya bien sea un paso doble una marcha profesional cualquier cosa a cambio de que quien lo reciba pues done a Cáritas esa cantidad de alimentos ¿que son exactamente? 200 litros de leche y esto va destinado sobre todo entiendo a hermandades y cofradías que ya preparan la Semana Santa de 2018 exactamente ya incluso hay algunas que se han puesto en contacto conmigo para ello y hay digamos el compromiso firme de una de una de las hermandades para esto para este intercambio podamos decirlo de material ¿no? y si surgen más y a raíz de este reportaje te llama más gente puede haber más obras profesionales en la medida de lo posible de que el tiempo me lo permita pues claro que sí han escuchado bien 200 litros por marcha profesional pero ojo que puede haber más de una siempre con la con la conciencia de saber que bueno la hermandad de la meón van a recibir algo que va a ser para su patrimonio y en cambio familias van a recibir algo que es para su vida diaria que yo creo que es mucho más importante este fin último que el entregar una marcha Juan Manuel reconoce que hay imágenes que no tolera la sociedad que estamos no podemos estar con cosas básicas que le hagan falta a la gente ¿no? pues vamos a ayudar de cualquier manera ¿no? y si la música es lo que tengo pues la música yo morgullosa siempre morgullosa alguna lagrimita se te habrá caído sí siempre siempre y pierde horas de sueño por estas cosas muchísimas además como tenga la idea en la cabeza de que tiene que hacer algo se levanta a las 2 a las 3 de la mañana cierra su puerta se pone sus cascos y enseña bueno no hay tiempo mejor invertido que ese por supuesto conciertos solidarios e incluso un disco para ayudar a los enfermos más pequeños y bueno con él se recaudaron 5.000 euros 5.000 euros para las familias que tienen niños enfermos de cáncer sí con eso ayudan pues a terapias a los padres que vengan de fuera pues proporcionarle una habitación o una estancia aquí en Sevilla en fin para lo que ellos necesiten cuando una madre se dirige a ti y te dice Juan Manuel gracias ya me he dado eso te emociona sí 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 porque yo he vivido eso muy de cerca y ahí no puedo dice que su hija es su inspiración pero además de la música quiere dejarle otro legado hombre espero que el día de mañana cuando todavía es pequeña no creo que todavía sepa muy bien lo que estamos haciendo pero bueno que el día de mañana pues sepa que que su padre pues siempre se preocupa también por los demás ojalá la Semana Santa de 2018 tenga mucho sabor y mucho sonido al calareño y de la música del piano a la danza oriental qué cambio Mónica Martínez y además no estamos con una chica cualquiera estamos con una campeona con una campeona y este premio entre otros muchos lo demuestra aquí donde veis esta chica de tan solo 25 años lleva ya una carrera internacional en esto de la danza del vientre que me decía que son muchas más cosas de lo que la gente se piensa a ver cómo es el movimiento mira, mira, mira yo le he dicho esto ¿cómo lo has hecho? digo estos cuatro cachillas te tiene que quitar mínimo para poder hacer este movimiento se ríe se ríe la tía pero me ha dicho que no se ha quitado ninguna oye Sandra ¿cómo te has iniciado tú en el mundo de la danza? pues algo increíble creyendo de la familia que vengo pero hace unos cinco o seis añitos a través de una conocida maestra de aquí de Granada Elena Rush que me enseñó bueno la maravilla el maravilloso mundo de la danza oriental y dice que ¿de dónde tú bailas y que yo te vea? dice de la familia que vengo porque es que su madre es una flamenca estamos en la Escuela Superior de Arte Flamenco de Rosa Zarate que es su madre tiene un tío guitarrista aquí pues como buenos granainos el flamenco le corre por sus penas y ella de repente un día dijo yo de flamenco nada yo a mi danza del vientre yo que llevo bailando flamenco y toda la disciplina clásico español todo y me llamó mucho la atención y bueno ya que lo tengo me voy por otro cerrocero y a ver qué sale aplicando técnicas flamencas a la danza del vientre ¿qué te parece? a mí me encanta ¿has visto? ¿quiénes son todas estas que tenemos por aquí? pues ya son mis alumnas y bueno aquí donde veis están todas mezcladas pero nosotros trabajamos por diferentes niveles y edades entonces tenemos a mis alumnas más pequeñas alumnas de inicial avanzado alumnas de inicial 0-0-0 y bueno están aquí aprendiendo todo tipo de todas las diferentes danzas que hay dentro de la danza oriental eso es porque hay diferentes trajes o vestidos porque depende de qué tipo de danza de qué tipo de zona te encuentras un tipo de vestimenta u otra por ejemplo ellas ellas tienen un traje de dos piezas que es el clásico oriental ellas tienen un traje muy moderno que es un chave egipcio por ejemplo se baila con vaqueros ajá ah con vaqueros fíjate y ella y ella que es de un folclore egipcio y el tuyo me pregunta Paz ¿qué es? me ha dicho este es el de el de Faralá es Mónica me voy a poner el de Faralá y yo quiero que me bailen porque esta chica vamos queremos que nos muevas un poquito la cadera y que nos enseñes a ver cómo se hace Rosa vete conmigo Rosa un momentito dale candela que te voy a seguir ya verás venga vámonos anímate ahí yo me he puesto esto para aparentar sabes pero yo soy un palito hay que como vamos hay que mover que fatiga que fatiga mientras vemos Sandra baila que baila mejor que yo oye a ti que eres tan flamenca rosa como te has sentado que la niña se dedique al baile oriental mira me has sentado genial porque lo hace muy bien y además es muy enriquecedor para una bailadora de flamenco tener la aportación de otra bailarina de otro estilo lo cual también hacemos fusiones yo la disfruto de ella muchísimo muy bien es una mami orgullosa dale ahí que me ponga que te tengo paz que te invita venga anímate ahí ole ahí está nuestras reporteras aprendiendo de todo también danza oriental en esta tarde y el que sabe mucho pero de otra cosa de zapatos y sobre todo de pisar muy fuerte es nuestro siguiente protagonista se crió entre zapatos y hoy la suela de sus creaciones pisan las calles de medio mundo conocemos la historia de Abraham Zambrana un joven jerezano de la barca de la Florida que ha conseguido abrirse un hueco en el mundo de la moda y de qué forma cada artesano que coge un zapato lo trata con cariño y vamos y esto es lo mismo porque esto es como una obra de arte cuesta creer que todavía hoy existan calzados que se hacen completamente a mano sí es cierto con la demanda de máquinas como está evolucionando todo y demás pero bueno todavía quedan personas locas como yo que optan por la tradición y por el buen hacer de las cosas esto es cierto que esto es para toda la vida realmente a mí desde pequeño siempre me llamó mucho la atención lo que era la artesanía no sé me quedaba siempre movado con la gente que hacía cosas con las manos de hecho con el tiempo empiezo como de autodidacta a hacer cosas en mi casa con la piel y tal hasta que conozco un buen ingeniero militar que es un buen ingeniero de Bicos que es un buen amigo mío y así uno de mis maestros mandó hace ingresos aquí en la fundación real andaluzas de arte ecuestre me enseña todo lo que es el arte del cuero en cómo hacer la montura cabezales para caballo y demás y yo siempre hacía calzado para mí siempre tenía como unas colecciones creaciones mías que hacía en mi casa primero se monta se monta con clavos en la piel para que se quede cogido aquí en la zona de montaje y después se emparmilla cosido a mano que este sería lo que es el corte la zona de montaje y este después se vuelve para coser la suela tu infancia ha estado entre zapatos entre zapatos entre hilos y agujas así por la tarde iba siempre con un guarnicionero a aprender vamos por la tarde bueno cuantas tardes hasta ferias de Jerez incluso porque había mucho trabajo no iba a las ferias porque porque me quedaba con ir trabajando para aprender hay muchos guarnicioneros en Jerez lo que pasa es que son muchos oficios que se le dan de padres a hijos entonces es muy complicado de que alguien te enseñe que tú poco a poco aspiras a aprender más y cada vez bueno tú ya solo te vas dando cuenta de donde falla una cosa donde falla otra los diferentes tipos de materiales porque montar zapatos puede montar cualquier persona pero crear un patrón saber dónde funciona el pie cómo funciona eso es lo más complicado yo he venido buscando exclusividad y calidad evidentemente precisamente son para mi boda que yo me caso ahora dentro de un mes son comodísimos son comodísimos no a todas las personas le viene bien un tipo de piel o un tipo de suela o un tipo de gorma está volviendo como la gente quiere cosas de calidad cosas hechas de mano cosas para toda la vida cosas que son zapatos para heredar de padre a hijo como hacen los ingleses el hombre ha cambiado mucho respecto a la moda ahora se cuida mucho tiene varios pares de zapatos porque antiguamente siempre se ha dicho que el hombre solamente tenía tres pares de zapatos los nuevos los viejos y los que tienen puestos hoy la suela de estos zapatos pisan las calles de medio mundo es cierto ahí tengo clientes repartidos por muchos sitios como es Holanda Alemania hace poco unos clientes de Mónaco a Los Ángeles envié también esta semana algunos pares bueno yo me expreso aquí esta es como mi vida es lo que me gusta hacer vamos yo hago realmente lo que a mí me gusta que no yo no sigo tendencia ni sigo moda yo no quiero perder ni de donde yo vengo por eso montar mi tienda aquí en mi pueblo de donde yo nací donde me he criado yo no quiero perder nunca la esencia de lo mío del buen hacer de la tradición que hay en Jerez también sobre la guarnicionería del trabajo a mano y de expresar esos sentimientos y donde hay que pisar fuerte es con este deporte ¿se atreven? nos llega desde California yo gano una tabla de pádel pues haciendo este ejercicio o intentándolo está hoy Cristina Zuma que no lo sabemos el caso es que se está extendiendo por las playas de Andalucía y ahí estamos en directo Cristina bueno Pat yo intentarlo no sé si me voy a atrever hoy yo lo voy a intentar lo voy a mirar de lejos que la tengo aquí cerquita pero están un poco lejos y ya veremos si me animo o no de momento tengo aquí a la profesora Luz que explícame un poco en qué consiste el pádel yoga porque esto es una actividad muy nueva y cómo se hace cómo consiguen mantener ese equilibrio en la tabla bueno normalmente son ya alumnos de yoga que han incorporado el desafío de hacerlo con el equilibrio encima del agua tiene mucho beneficio hace lo que hace sí bueno tiene los mismos beneficios con el yoga pero con el reto de mantener más equilibrio pues Luz si te parece vamos al agua y vamos a empezar la clase me quedo aquí con Robert mientras que me siga explicando qué sensaciones conseguimos haciendo ese deporte hombre al final el ejercicio es exactamente el mismo que en tierra lo que pasa es que al hacerlo en una superficie inestable como es el caso de las tablas del pádel surf sí que es verdad que ejercitas mucho más a la hora de hacer cada ejercicio mira cómo se mueve se iba a decir qué equilibrio tiene la verdad que Luz es una muy buena profesora de aquí de Andalucía y tenemos el placer de poder disfrutar de ella solo quedarse así como están ya tiene su dificultad hombre pues sí la verdad es que parece más sencillo desde fuera que luego estar encima de la tabla eso sí fuerte están veo solo chicas tiene el torso las piernas eso sí hay solo chicas queríamos que vinieran un poco de chicos lo practica todo el mundo todas las edades hoy nos han animado los chicos Roberto hoy casualidad no ha habido chicos pero sí que solemos tener tenemos más público de chicas sí que es verdad pero algún chico que otro también se anima que vamos que esto al final es una actividad que es para todos los públicos lo que sí tenemos es mucho público de chicos en la orilla porque sobre todo la familia se ha acercado para ver a sus niñas para ver a sus chicas entrenar vosotros de Badajoz sí hola pasando el veranito aquí en la Costa del Sol un mesecito y bueno la niña que le gusta el pádel está animado y ha enganchado con este tema del yoga y bueno le gusta mucho está muy emocionada muy orgulloso la madre haciendo fotos haciendo vídeos muy bien sí sí oye tú te animas yo también me animo pero a lo del yoga no eso es imposible imposible para ti me he caído me he caído bueno Cristina porque tiene su dificultad claro pero bueno lo vamos a intentar lo vamos a ver desde aquí por lo menos vamos a despedir el programa y vamos a quedarnos con esta bonita imagen de las chicas haciendo padel surf y esta estampa maravillosa de la Costa del Sol y así llegamos a las 8 menos 5 de la tarde ahora se quedan con Enrique Sánchez y nosotros volvemos mañana a la misma hora muy buenas tardes familias bienvenidos a